Muy buenas, bienvenidos al canal de Barcelona Fighters, yo soy Sharin y estoy ahí con el señor Fasol, ¿qué tal? Muy buenas a todos Y vamos a iniciar esta serie de vídeos de Mortal Kombat 11 Explicando, pues para empezar, lo básico, ¿no? Para alguien que acaba de empezar a jugar a Mortal Kombat Que tiene que saber antes de perderse en la profundidad del juego Y yo soy un ejemplo perfecto porque no tengo ni puta idea del juego Y nos viene bien Para que Fasol nos explique un poquito cómo se juega a Mortal Kombat Lo primero antes de empezar Fasol es el tema de la nomenclatura Porque venimos del Dragon Ball, de Street Fighter, aquí es la cosa un poco distinta Yo creo que lo más básico y lo esencial es cómo funcionan los botones Y en competitivo cómo se les nombran Primero voy a poner esto por defecto, como viene en el juego Entonces es lo siguiente El cuadrado se le llama 1, al triángulo 2, a la cruz se le llama 3 Y a la redonda 4 Esto no lo invento yo, esto normalmente en el competitivo se le llama 1, 2, 3 y 4 Y cada uno lo usa como quiere Yo ahora lo voy a cambiar como lo use yo Pero básicamente eso, así es como se le llaman los botones 1, 2, 3, 4 y después el botón de bloqueo y el de interactuar Pero esa es la nombratura de los golpes O sea, el puño delantero siempre va a ser 1, el trasero siempre 2, la pierna 3 y la otra 4 Y la trasera 4, esa es la nombratura Y hay una cosa importante que es en el training A medida que vas apretando los botones No te sale puño delantero, puño trasero Sino que te sale cuadrado, R1 Así que cuidado cuando vean videos Porque la configuración que sale en pantalla depende de cómo la tenga cada uno Vale Así que cuando se fijen normalmente en el competitivo La gente que hace tutoriales o la gente que publica en Twitter Pone down forward 1, abajo 2, abajo 4, atrás, lo que sea Pero esa es la nombratura que se le da a los botones básicamente Vale, perfecto O sea, tenemos 1, 2, 3, 4 y cubrir Bloqueo interactuar Vale, perfecto Pues esos son los 6 botones principales Vale, pues sabiendo esto ya tenemos un poquito más Háblanos un poquito de toda la movida que ve aquí Tiempo de respuesta, mantener golpes, devastadores Esto de que va, porque yo Fasol soy un tío que yo vengo de tirar super dash Y a mí esto me confunde Esto te confunde, es demasiado complejo Vale, bueno El tiempo de respuesta básicamente es el buffer de los especiales No de los botones, los botones no tienen buffer O sea, es de los especiales Esto va a gusto personal Yo lo uso en corto para que no se me escapen especiales Esto que quiere decir que cuando marcas abajo-adelante Si esperas un poco de tiempo, si lo tenés en largo El especial se te va a escapar igual Bueno, muéstralo si quieres Muestra la diferencia Mira, esto es en largo Guardo, me voy acá Básicamente es el tiempo en el que se guardan los inputs para hacer un especial Claro, yo hago por ejemplo, el de Scorpion es abajo-atrás y el teleport Entonces yo hago abajo-atrás, abajo-atrás y se escapa igualmente el teleport aunque espere un poco En cambio, si lo pongo en corto Vas a tener que hacer un input más fluido Claro, voy a tener que hacer un input muy rápido Abajo-atrás, abajo-atrás y ya apretar el teleport Ahora si es abajo-atrás no te sale, ¿no? Vale O sea, si tarda un poco, no Entonces así evitas que cuando estás en counter-poke o lo que sea Se te escapen especiales sin querer Yo lo uso en corto y me viene mucho mejor Podríamos decir que el largo es para la gente que acaba de empezar a jugar juegos de lucha A lo mejor ya hace los inputs menos fluidos Puede ser, puede ser para que haya más facilidad Pero aún así yo recomiendo que usen como mucho medio o corto El largo yo creo que normalmente se te van a escapar especiales sin querer Vale Y el resto de cosas es Mantener golpes devastadores Esto es ligado a los Crash and Blow Lo explicaremos ahora de más adelante también Pero básicamente en competitivo siempre se va a usar que sí Para el jugador decide cuándo usar el Crash and Blow y cuándo no Activar al soltar Esto es el básico Negative Age Yo lo uso en off O sea, yo prefiero tenerlo así Porque en este juego es propienso a que se te escapen especiales sin querer Yo prefiero tenerlo que no Esto básicamente es para la gente que no haya jugado otro Fighting Que puedas activar un especial Tanto al apretar el botón Como al soltarlo Que cuente dos veces la fusación A vez de hacer el teleport de Scorpion Puedes primero apretar el botón, digamos Hacer cuarto atrás Soltarlo y sale Y yo prefiero tenerlo desactivado Otra opción de los juegos de NRS Son los controles alternativos Yo los uso también en apagado Y es básicamente que Te agrega inputs a los especiales Por ejemplo, hay un especial de cabal O bueno, el gancho de Scorpion Que es atrás adelante uno Con alternativos Sería cuarto adelante completo uno Ah, vale Por si hay gente que se le escapa o lo que sea Yo lo veo demasiado exagerado A mí esto Prefiero tenerlo en no Y normalmente se usa así Esto no lo sabía Pero esto igual Para la pena que venga de Juego solté school De marcar toda la redonda Claro, claro O sea, el gancho de Scorpion Pasa a ser en vez de atrás adelante uno Media luna Media luna entera Uno Así que eso a gusto Control solté school Exactamente Vale, vale, vale Atajos de controles Esto Esto es para la gente Que recién empieza Posiblemente Que es marcando las diagonales Que salga el especial Solamente marcando abajo Diagonal O diagonal directamente Esto Yo lo pongo que no Porque es la forma Que más se te escapan especiales Dudo que a alguien No le salga un cuarto Hoy en día Y alguien que quiera Agarrar el juego Que no le salga Así que yo esto Aconsejo también Tenerlo en En off Pero bueno Cada uno Como quiera Y por último Es el atajo de botones Que básicamente Es poder hacer el agarre A dos botones Hacer el especial A tres botones O sea Esto siempre Al menos que lo quiera Al menos que quieran tener El agarre a botón Pero normalmente Con atajos va bien Así que esta Por lo menos Es mi forma de usarlo Esto por si tienes un mando Que dices Vale, pues yo sin querer Le doy a dos botones Te lo puedes quitar Claro, básicamente Yo por ejemplo El agarre estoy acostumbrado A hacer de toda la vida Con los primeros dos botones Del stick Así que yo lo uso así Pero bueno Al menos te dan las opciones De cada uno Como quiera Vale, perfecto Así que esa es la primera parte Esa es la base Empezando de lo más básico Del juego Aún no hemos tocado el juego Y ya estamos aquí Con las cositas Cuidado Vale, lo siguiente Que te quiero preguntar Es si yo entro al juego Obviamente tengo la garra de vida Donde no hay nada que explicar Si te vas a la garra de vida Te mueres Si que me gustaría que me explicaras un poquito El tema de las barras de IEX Porque son En este juego Como ya sabemos Las barras son ilimitadas Se van rellenando solas Pero que expliques Todos los usos que tenemos Vale El uso principal Primero Se separan en dos barras defensivas Y dos ofensivas Las ofensivas normalmente Son para extender combos O para crear knockdowns Con más daño O cosas por el estilo Por ejemplo Tenemos el teleport de Scorpion Tenemos el teleport normal Pero si queremos amplificarlo Para poder continuar combo Apretamos el botón de interactuar Que es la forma que se usan Los especiales en este juego Los IEX Y básicamente Lo que hago es Poder continuar el combo Propiedades de Navidad Que cada movimiento Tendrá la suya Exactamente Por ejemplo Este es el gancho normal Lo tiras para atrás Y el gancho IEX Te permite combo Te permite combo Básicamente es eso Hay especiales No todos te permiten Largar el combo Sino que te hace un poco más Un extra de daño O un knockdown Un poco diferente Básicamente Vale Esto siempre gastando La ofensiva La ofensiva Y después La defensiva Se usa de tres maneras diferentes O de cuatro maneras diferentes Haceme atrás cuatro Vale Entonces Tenemos acá Varios wake up Aquí te vas Estás levantado normal Claro Primero me voy a levantar normal Vale Básicamente sin tocar nada Y normalmente Lo que te conviene es cubrir Entonces Hacemelo de nuevo Ese wake up Es invencible A todos los golpes Que te hagan O sea Voy a pegarte Vale Hay que timiarlo bien No se puede hacer Aporreándolo Si lo aporreo Normalmente No sale O sea No sale Tenés que hacerlo Con el timer Ojo eh Si si hay que tener cuidado Es con el timing Que de la reincorporación Como pone ahí básicamente Vale Entonces digamos que tienes La opción defensiva esta Es invencible a golpes Claro No te da combo Pero ahí ganas la presión Digamos Es como el Como le llaman allá El get out O sea El Y después tenés Eso es invencible A todo tipo de golpes Y después Hacemos otra vez Y es bueno Arriba Arriba tres Se hace Arriba tres Te levantas con lo de Que sería La pierna derecha El front kick Pero es arriba tres Arriba tres Vale Yo es pari familiarizándome Con la memenclata Vale Y después O sea yo me tiran al suelo Y si no me quiero cubrir Exactamente Me levanto con arriba tres Sin machacar Sin machacar Esto es el level tres Del Dragon Ball El Shoryuken Del Street Fighter Una recompensa Un poco más medida Básicamente Y después Hay otro wake up Que es Diferente Que es arriba dos Vale Hacemelo Esto Normalmente Te da combo Pero no es invencible Es solo invencible Ataques aéreos Después de hacer eso Saltame Digamos que yo Esto es invencible Si te vienen por el aire Y aparte te da combo Pero No tiene invencibilidad O sea Si vos haces un miti bien hecho No tiene invencibilidad Bueno lo voy a hacer mal seguramente Espera Ah vale pues si Es verdad No tiene invencibilidad alguna Creo que O sea No puedes levantarte Si te van a atacar con esto O sea digamos que este Tiene más recompensa Pero es mucho más rico Porque tienes que Más rico Evita aéreos Y evita agarres también Ah vale Evita agarres O sea si le des un agarre Tiene que hacer un throw Hostia Esto está bien Evita agarres Y tenés combo O sea tenés combo Esto es arriba dos Arriba dos Entonces Esto nos ubica Las que acabamos de ver Gastan Tanto una barra defensiva Como una ofensiva A ver A ver Eso no me fijas A ver Ah mira verdad Una y una Vale Estos son los wake up Ahora tenés otra forma de levantarte Está muy bien Porque hay como un mind game De Si yo creo que te vas a levantar Con el que es invencible al suelo Te salto y te castigo Claro Y luego tienes en la otra Vale vale Claro claro O sea funciona un poco así El mind game De los wake up Y hay otra cosa más Haceme el El barrio Vale Esto se hace con el cambio Del flip stance O sea el cambio de posición Que el atajo es 3 más 4 Vale 3 más 4 O a los que jueguen con mando Que básicamente es esto Pero esto Esto no sirve de nada Solamente para ejecutar Este tipo de Como te vayas Un cumbión Si si Un cumbión bien perrón Pero sacando eso No tiene utilidad Entonces Haceme otra vez Vale Vale Esto es el Get up Defensivo Vale Y esto solamente Te gasta una barra defensiva O sea A diferencia que Los wake up de golpe Que te gastan una y una Entonces Esto es invencible A todo tipo de golpes Para que me salga mal Es invencible A todo tipo de golpes Pero lo evitas con agarres Ah vale Si yo se que lo vas a hacer Vale Esto se evita con agarres Claro Aquí entra el mind game De entonces Ojo Que tiene un pequeño Recovery también O sea Lo podes castigar en recovery O sea Es Tenes que timearlo bien Y demás Esto no me va a salir A ver Hacia mi Bueno No me va a salir Pero bueno Hay que timearlo bien O sea Hay que tener setups específicos Pero Básicamente Lo ganas muy fácil Con agarres Y en alguna que otra situación Lo podes castigar Hay que tener Hay que tener en cuenta Una cosa con esto Que tenes que tener cuidado Al atacar Porque te podes quedar Muy vendido Porque por ejemplo Intenta cuando Después de hacerme el barrio Hace 1-1-2 Por ejemplo Ah claro Te va a dar tiempo A hacer el roll Y pegarme ¿No? Claro Hay que tener cuidado Al atacar Porque podes quedar Muy vendido con esto O sea Tenes que normalmente Atacar con un golpe Y agarrar O cosas Exactamente Entonces digamos que en el wake up Tengo el mind game Si lo que vas a hacer roll Te agarro Te puedes levantar Con el de arriba 3 Entonces Claro Y si no Vale Ahí está el mind game Defensivo un poco Y también hay que entender Que si el otro no tiene barras Es gratis atacarle Vale Pero ahora hay otro wake up Que no consume ningún tipo de barra Que es el delay wake up Ah vale Que básicamente Hácemelo Este es el normal Vale Se ha levantado bastante rápido A ver Atrás 4 Y ese es el delay wake up Vale Que es dejando apretado El flip stance El cambio de posición Y hay dos Hay corto Y hay largo Vale Hostia pues Tiene chicha ¿no esto? O sea hay corto Y hay largo Esto para el que venga De Dragon Ball Yo creo que le va Se va a sentir Identificado Sí Muchas veces Existe el hacer Delay wake up Y levantarse tocando O sea existe Existe ese tipo de cosas Y es la única Opción defensiva Que no gasta nada Que no consume barra O sea Es solamente Dejando apretado No hay que apretar Ni para abajo Ni nada O sea solamente El cambio de posición O sea el flip stance Hay muchos que lo tienen a botón Los que juegan con mando Normalmente lo hacen a botón Si no es El shortcut Es 3 y 4 Al mismo tiempo Vale vale Perfecto Luego Vale o sea tenemos El roll Los wake ups pegando De suelo y de aire El delay wake up Y nos queda Lo de recuperarte en el aire ¿no? Claro Vale El otro uso De la barra defensiva Es Para liberarte de un combo Que haceme el teleport Vale Y el ix Y después pegame Es 4 atrás 4 ¿no? 3 Vale Uy pero no se ni el combo Hay que hacer Eh Dámelo tú a mi Y ve como me recupero Vale ¿Cómo es? Por ejemplo Eso es un combo básico Vale Entonces cuando yo te hago El El juggle El juggle Tenés que hacer Tienes que hacer Abajo más bloqueo Pero también Timiarlo Es que no me va a salir El bloqueo Te lo tengo puesto Pero aquí Vale A ver Ahí Vale Ahí te libras del combo Vale O sea A cambio de 2 barras Esa me gasta 2 de defensa Si esa te gasta 2 de defensa O sea ahí si hay que darle al Y igual que los wake up No vale aporrearlo O sea tenés que ver Más o menos El timing del juggle Para hacer abajo bloqueo Vale Si porque si no Vas a perder la barra Y Esto te gasta 2 barras Y también hay que tener Cuidado con esto Como te quedabas vendido Cuando te hacen el roll El que ataca Tiene que tener cuidado Porque te voy a hacer Un combo y hacelo Para hacer el wake up Vale Y ahí te podía Y ahí me pueden castigar O sea hay que Hay que siempre tener en cuenta Cuando enganchas a alguien Con el combo Si usa o no la barra Para no quedarte vendido Ahora El contrapunto de esto Digamos Que es Que si usas eso Yo te lo leo Y paro el combo No tenés barras defensivas O sea Ahí solo te queda hacer Delay wake up Pero digamos que Yo te voy a atacar O sea no voy a tener Ningún miedo a Yo que sé Arriba abajo O el dedo Porque si tengo Solo una barra ofensiva Ya no me puedo levantar pegando Ya no me puedo levantar pegando No 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 Porque para todos los wake ups Todos los wake ups Necesitas al menos Una defensiva Vale 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 O sea para todos los wake ups Una defensiva necesitas Perfecto Así que esas son todas las opciones Que tenés De cómo usar las barras Vale Después hay cosas más específicas De personajes De especiales Por ejemplo Kung Lao Tiene un especial Que te gasta Una defensiva Y una ofensiva Raiden Que también tiene Pero eso es específico De cada personaje Ya entramos en algo más específico Que no lo vamos a cubrir ahora Vale Hemos cubierto Los botones Las barras Para que están Podemos hablar Realmente del fatal blow También Ya que estamos Que es digamos El super del juego Porque aquí no hay barra de super No hay una barra de super Como en el dragon ball O en el street fighter O en la mayoría de juegos Como funciona aquí esta movida Es un poquito distinto Los fatal blows Activan básicamente Cuando Te queda El 30% de la vida O menos Tiene una marca La barra de vida Y cuando llegas A esa marca Puedes usar Los fatal blows Que básicamente Es este golpe La animación Ya la habrán visto Millones de veces Pero bueno Básicamente Suele quitar Depende del personaje Pero alrededor del 30% Más o menos lo mismo De la marca Es lo que suelen quitar Algunos un poco más Y algunos un poco menos Y básicamente Se hacen Con el botón de bloqueo Y el cambio de posición Al mismo tiempo Vale Yo lo tengo Aquí ¿Por qué no puedo? Es a esos tres, ¿no? Sí, si tenés el bloqueo Ah, es que no sé Ah, es que lo tengo arriba Vale Es que me he puesto mal Ah, vale Vale Y esto es Una vez por partida ¿No? O sea, si dentro Acá voy a explicar una cosa Suponiendo que estamos En el primer round En el primer round Se me activa el fatal blow Si yo lo uso Y entra en hit Ya está Ya lo perdí Para el resto del combate O sea, el siguiente round Y si se esfuerza un tercero No voy a poder usarlo Si lo wiffeo Tarda como aproximadamente A unos 7 segundos En volver a usarlo En volver a activar En volver a activarse Entonces cuando Si lleva un rato ya Sí, sí, sí Son más o menos 7 segundos Si lo volvés a usar Y lo wiffeas De nuevo Lo perdés Para el resto del round O sea, digamos Que lo podés wiffear dos veces Si entra Lo mismo Cada vez que entra Lo perdés Vamos, que hay que ser Un poco corto Para perderlo Fallarlo dos veces Y se debe ser Muy masilla Vale, vale Y normalmente Tienen Tienen armor Pero no al principio O sea Si timías bien Un wake up Normalmente No te van a poder hacer El fatal blow Así que más o menos Eso es un poco Como funciona Y es la técnica Digamos De comeback Que va ligado A la barra de vida Vale, es el super del juego Una vez por partida El antiguo X-Ray Aunque el X-Ray Del Mortal Kombat X Y va ligado A la barra de super Y no a la de vida Vale Eh Crashing blows Fasol Porque esto es Quizás La mecánica más importante Que han añadido En este Mortal Kombat Sí ¿Cómo funcionan Los crashing blows? ¿Qué son? Y cómo funcionan? Básicamente Los crashing blows Son Golpes Que Depende De ciertas Condiciones Ganan propiedades Diferentes Por ejemplo Tenemos El Adelante 3-4 De Scorpion Que es este golpe Que es una stream Muy buena Vale Es una stream Muy muy buena Avanza bastante Entonces Este es el golpe normal Sin crashing blow Vale Las propiedades Del crashing blow De este golpe Se activan Cuando entran En counter hit O En punish Vale O sea Si yo fallo Un golpe Haceme Atrás 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 Uno Ese golpe Vale Ahí fue castigo Entonces Activé el crashing blow De ese golpe En concreto Vale Para activarlos Básicamente Hay que dejar El botón apretado O sea Esta era la opción Que teníamos en los controles Yo te puedo hacer Esa misma stream Castigando Sin usarlo Vale El tema Es que esto es parecido A los fatal blow Vos Cada crashing blow Lo podes usar Solamente Una vez Por combate No por round Una vez por combate O sea Si yo decido usar Este crashing blow Lo perdiste Lo pierdo Para el resto del combate O sea Que si estás perdiendo Y de ahí sacas mucho daño No te conviene usarlo O sea Te conviene guardarlo Al menos que estés muy confiado Que ese round Vayas a ganarlo Por eso Si te queda un pixel de vida Tiene toda la vida No te vale la pena tirarlo A no ser que sepas Que vas a remontar Seguro Y ojo Que son muy potentes Porque no es solo La animación Hacemelo de nuevo O sea Yo puedo extender el combo Por medio Solo me lo permite Si hago el crashing blow Yo a esa stream No puedo cancelarla en nada O sea Si no es en crashing blow O sea digamos que Bueno Cada crashing blow Además es un mundo Porque cada crashing blow Primero Que no todos los movimientos Tienen crashing blow Cada personaje Tiene 4 o 5 Más o menos O más Si normalmente 4 o 5 Más un universal Que es el abajo 2 El abajo 2 Que normalmente se activa Cuando Cuando es castigo Claro Cuando es un castigo O evitando un alto O cosas por el estilo Y es el único Que es universal Que también te da combo Luego Vale O sea Cada crashing blow Puede cumplir condiciones Completamente distintas Claro Hay otro por ejemplo Para poner un ejemplo Es el gancho de Scorpion El gancho y este Scorpion Vale Vos siempre tenés combo Este las propiedades Para que se active Es que sea full screen Vale Se ha estudiado los puntos Vale Y básicamente Este digamos que no No es fácil de usarlo No porque esto es muy lento Y es muy fácil de castigar De hecho Si yo estuviera aquí Ya no te da el crashing blow Vale No normalmente Ya a esta distancia Si no me equivoco Ahí ya no te lo da Vale O sea que también va a depender Digamos Que un personaje Lo bueno que sea De lo realista Que sea conseguir Sus crashing blows Exactamente Exactamente Y una cosa que me mola De los crashing blows De este juego Que muchos Son castigando un Wii Y eso mola mucho Mola mucho Porque premia mucho El spacing del juego Claro Si yo estoy aquí Tirando piños como un tonto Me la estoy jugando A que Exactamente Esto es visto Que la mayoría de personajes Tienen uno de castigo Por lo menos Tienen casi todos Tienen uno que es de castigo Y que sirve para castigar Al aire piños Vale De hecho el juego te avisa Cuando te lo ponen Y te pone castigo Si si Te pone castigo Eso está muy bien Está muy bien Vale Pues crashing blows Nos quedamos con que son Situaciones específicas En las que puedes amplificar Un movimiento Una vez por combate Exactamente Manteniendo el botón apretado O si se lo han configurado Para que salga solo Que no lo recomendamos Pero bueno Si luego te quieres calentar La cabeza al empezar Si que eso Lo de los crashing blows Para hacer un pequeño Recordatorio Es Golpe devastador Mantener golpes devastadores Es esto Básicamente Porque aclaré Que a nivel competitivo Siempre sí Porque Si lo pones así La máquina lo usa siempre Claro O sea Vos metes ese golpe Con esas condiciones Y se activa solo Claro Entonces acá Hay que dejar el botón apretado Para que funcione Y no desperdiciarlo Básicamente Vale pues Para acabar el vídeo de básicos Yo lo que me he apuntado Es Un poquito Que me explicaras Cómo funcionan Las blockstrings O la presión del juego Un poco Porque claro Yo voy a hacer las básicas Pero no Cómo funciona el tema De los altos Los bajos Los medios Cómo presiona al rival Tampoco que te expliques aquí Lo que explicaría Un poco Porque tiene bastante chicha Para la gente Que venga de otros juegos Yo lo que explicaría acá Es cómo confirmar los golpes Básicamente Porque la gente Los que vienen de otros juegos Sobre todo de Dragon Ball Por ejemplo Vienen de débiles Confirman el débil Pasan a medios Confirman el medio Y pasan a Jagged Por ejemplo En Street Fighter El típico medio Medio Confirmas el medio Pared más especial O lo que sea En este juego No funciona tan así Yo por ejemplo Tengo una string muy usada Que es El atrás 3 El atrás 1 4 3 De Scorpion Que es esta string Vamos a poner esta de ejemplo Entonces ¿Qué hago yo? Yo lo que hago es Suelto El Atrás 1 4 Solo esa Esa parte del combo Entonces ¿Qué hago? Si entra en Hit Confirmo en Teleport Para sacar daño Si ¿Bloquea? Si veo que es Block Suelto Bloquea todo el tiempo Suelto el tercer golpe Para que las strings Se transformen en Save Vale O sea Yo lo que confirmo No es El atrás 1 Para después soltar el 4 Y para después soltar el Perdón Para después soltar el 3 Vale O sea No voy confirmando Golpe tras golpe Yo lo que hago es Atrás 1 4 Directo Y ahí ya confirmas Y ahí confirmo Si suelto el Teleport O si suelto el Vale Que en este caso No te venden esas strings Te dejan negativo Te dejan negativo Pero ahí empieza El main game De que si sé que vas a cubrir Agarro De que si sé que vas a hacer Un Un Bajo Toco Toco O cosas por el estilo Vale, vale, vale Pero eso lo vamos a cubrir En otro video De momento vamos a ver El tema de las strings Y ya Te voy a repetir Antes de acabar Me molería que explicaras El tema de Sobre todo La gente que venga De juegos de lucha 2D El tema de altos Medios y bajos Porque a mi por ejemplo Me petó la cabeza La primera vez que lo vi El tema de Te puedes agachar Los altos No sé Yo por ejemplo Vale, básicamente en este juego Tienes los clásicos lows Que hay varios por personaje Normalmente Esto me tengo que cubrir bajo Aunque sea botón Claro, lo tenés que cubrir Aunque sea botón Lo tenés que cubrir bajo Después tenés los golpes medios Que son estos Que estos se cubren altos y bajos No te cubras y agachate Eso te da igual Porque es un medio Y después Están los overhead Los overhead Que evidentemente Estos son los que tenés que cubrir De pie obligado De pie obligado Vale, si no Me estoy cubriendo agachado Y aunque Evidentemente Si no estás cubriendo agachado También te lo comes Pero después están los golpes high Que normalmente Los altos Que son los más rápidos del juego Que estos No Los podés llegar a esquivar Los podés llegar a esquivar Y contrarrestar Con golpes bajos O sea Por más que sean más rápidos Y por más que tengas ventaja Los evitas agachándote Es que es una cosa Que me petó la cabeza Es que Yo estoy agachado sin cubrir No me estoy cubriendo Para que la gente lo vea Y ahora cubrite Y esto es lo que me petó la cabeza Si te cubres Te dan Claro Pero el tema es que Si no te cubrís Yo puedo ir por otro tipo de golpes Claro, claro, claro Entonces es como que Hay un mind game aquí De Me quedo agachado Pero me la estoy jugando Si no Claro, claro, claro Lo suyo es que me hagas un 1 No, hazme un 1 Y yo te meta esto Exactamente Y si me estoy cubriendo No voy a poder Por ejemplo Cubrite Yo hago una típica string Que dejan menos 3 Más o menos Vale, 1 Y entonces yo ahí estoy en desventaja O sea, yo acabo de atacar Estoy en desventaja Entonces Por inercia Vos podés hacer otra vez El 1-1-2 Por tu cuenta Claro A ver, se lo voy a hacer Te lo voy a ti? Hacelo después de Hacelo después A ver, me cubro y te lo hago, ¿no? Pero ya te lo puedo evitar Agachándome Pero tú te has agachado Sin cubrir Sin cubrir O sea, te lo has jugado Que flipas Claro O sea, en teoría Tienes la ventaja En teoría La tenés la ventaja Porque ese golpe es alto Porque los piños más rápidos Son los altos Son los altos Pero en ese caso Me los podrías ganar Con el abajo 1 Y ganar la presión Vale, entonces ahora entramos En el mind game De que yo te meto Un barrido en la boca Ahora, por ejemplo Claro ¿Vadale? Háganmelo Vale, porque No te estás cubriendo Bueno, aquí te meten Un combo a otra vida, ¿no? Si vas de listo Claro, claro Esto es un mind game Que no está en otro juego De lucha que yo he tocado No, pero esto yo creo Salvando las distancias Que muchos jugadores Que vengan de Tekken Más o menos Este concepto Sí, es igual Este concepto Sí que lo van a entender Sí, en el Tekken Es parecido seguramente A mí me cuesta entenderlo Pero Así que el mind game Va por ese lado En el Tekken también Si te cubres ¿Te dan los altos? Yo creo que en Tekken Si estás agachado También los evitas Sí, pero si te cubres Tampoco te dan, creo, ¿no? Ya no lo sé Ya no lo sé Y yo creo que para finalizar Yo creo que Los Tekken O sea, altos, bajos y medios Y los agarres Es verdad Yo, acá Tenemos agarre Como en todos los juegos De lucha de la mano Joder, es que tengo Los poderes mal puestos, tío Aquí Vale Tenemos un agarre De toda la vida de Dios Y este ¿Cómo funciona en este juego? Es bastante peculiar Porque los agarres Bueno, evidentemente Tenés el forward throw Y el back throw Con las direcciones Con las direcciones O sea, como toda la vida Es curioso porque Si lo haces neutro Hace el back throw por defecto Ah, vale Es curioso Pero bueno, funciona así Y en este juego Los tech Se techean Depende para la dirección Que te lo hagan Vale Y acá la gente puede pensar Es súper random No No es random Porque si vos estás De media pantalla En adelante Nunca vas a querer Hacer un back throw Porque perdés Toda Toda La presión Y la Bueno, hay un pequeño mind game Ahí Y la esquina 50-50 Entonces ¿Cómo funciona? Los forward throw Se techean Con Dos O cuatro Por separado No hay que hacerlos al mismo tiempo Que son las piernas Ah, no, vale Son los traseros Vale O sea, hazme un agarre Yo los puedo echar a un botón Los podés te echar a un botón El forward, ¿no? El forward El forward Con Con los piños serían A ver, a ver A ver No, no, no Con dos O con cuatro ¿Es este el dos, no? Los tenés mal configurados Bueno, el cuatro es este Vale Te echeo con cuatro Ah, vale Bueno, ahí no te he dado Básicamente se te echean Los de adelante Con Con Dos O con cuatro Vale, pero yo no No he adivinado tu dirección No tengo que adivinar la dirección Claro que tenés que adivinar la dirección Ah, porque la dirección la he adivinado por el piño No por la dirección que yo toco Claro No, yo Depende de la dirección que yo haga Vale, vale, vale Tienes que te echar con un botón Ah, vale, vale O sea, yo no puedo O sea, yo no puedo Tengo que intuir Que agarre me vas a hacer Claro, pero es lo que acabo de explicar Sí, sí, sí Por lógica y alto nivel Si estás de media pantalla en adelante Porque esto lo que va a ser gracioso Es cuando te queda un piño de vida Y te hagan el agarre Para el otro lado, ¿no? Sí, pero Los agarres también son arriesgados Porque otra cosa del agarre Entrando y Uy, y esto entra en counter también Entra en counter No, no, no Y sin necesidad de gancho Full castigo de pie Ah, vale O sea, te levantes ¿Tanto vende? Claro, claro, castigo Hostia ¿Entendés? O sea, por eso Tienen su riski también O sea, por ejemplo Tú me vas a agarrar Y si me haces el backthrow A ver, yo te he echado A ver, dame un backthrow Vale, o sea, yo lo he adivinado Que yo te he echado con el 1 ahora Ahora voy a te echar Ahí, con 1 o con 3 Básicamente Voy a te echar con el 4 Y me vas a ganar Escape fallido Vale, vale, vale Vale Hombre No lo veo mal Porque tienen mucho Tienen mucho más riesgo Que en otros juegos de pelea No, no, está muy bien Aparte que es un juego En el que cuesta más abrir Entonces no está mal Que haya también una manera De tener un poco de daño Garantizado No, no Y aparte es muy importante Cuidar la esquina Nunca querés sacar Perdés Si estás en esquina Al menos que vayas a ganar el round Perdés el knockdown Y... Porque en este juego Si tú haces un backthrow Pierdes presión siempre Contra los muñecos casi, ¿no? Sí, sí, sí O sea... O sea, transmunta la pantalla Volvés al neutro Volvés al neutro No hay... No hay... No hay presión No hay presión Vale, vale, vale Vale, pues... Yo creo que más o menos Creo que se entendió Repito esto último Porque por ahí es un poco lioso Pero los agarres Los forward throw El agarre delantero Se te echea Con dos Y con cuatro Con los pares Uno o otro No hace falta que sean los dos Sí, yo lo estoy haciendo un botón Lo está viendo la gente O sea, me estoy zafando un botón O sea... Hámalo Uy Estaba machacando Uno o otro Lo estoy machacando el cuatro Y el agarre trasero El que te tira para atrás Lo voy a techear Con los impares Con el uno lo techeo Con uno o con cuatro Baby's Impulse Que estoy dando al cuadrado Con uno con tres, perdón Con uno con tres Vale Te deja bastante tiempo, ¿no? No, no, sí Es una ventana Como de varios frames A ver, a ver Dale A ver si Vale, tampoco Mira, ahí lo he techeado Ah, pero me has hecho el forward Te hice el forward Vale, hazme el forward ¿Te hago cuál? Hazme el forward Ah, vale Tienes bastante rato Vale No, no, lo tienes bastante rato Sí, sí, sí Otra cosa que se me escapó Son los Jazz frame Los Jazz block Sí Bueno, eso lo puedo mencionar un poco por encima Porque igual no es tan básico, ¿no? Vale, sí Eso es un poco más avanzado Pero lo que pasa es que hay una técnica de consumir barra Que también va ligada al Jazz block Haceme 2-1-2 Que es esto Vale Vale Esa string es una de las pocas que dejan positivo Ahora, ¿qué pasa? Entre los dos primeros golpes y el último hay un hueco Hay un hueco Hay un hueco Entonces yo a ese hueco le puedo hacer flowers block Que es bloqueando Vale, el final del block este es como un instant block De alguien seguiría Es bloquear Apretar el botón de bloquear justo cuando va a dar el golpe Al frame, ¿no? Y te sale el aviso Hacemelo Es 2-1-2, lo has dicho, ¿no? Sí Bloqueo perfecto Entonces, cuando te sale Vale Eso lo has hecho lo que has hecho dándole justo, ¿no? Claro, yo estoy bloqueando Porque ya te estabas cubriendo antes Ha soltado Suelto Suelto un momento entre la pausa En realidad lo puedo hacer con cualquier especial Haceme a full screen, haceme un gancho ¿Cómo es? Atrás adelante 1 Ahí lo bloqueo normal Claro, te la juegas también, ¿no? Es bastante difícil, pero básicamente Si bloqueas Ahí está Bloqueo perfecto Te la juegas Esto chipea menos Vale Y aparte, cada vez que haces el perfect block Podés cancelarlo en los mismos ataques del wake up Ah, amigo Hacemelo, haceme el gancho full screen Ah, o sea, esta string ya no es safe, entonces Esa string ya no es safe Bueno, cuesta, ¿no? Imagino que... Yo te lo puedo... Ah, y castigas también Castigo con... Hostia, eso está muy bien, ¿eh? Esto, aclaro, es más avanzado Pero ya que estamos explicando Sí, sí, sí Las bases del juego Es otra técnica más defensiva Vale Es bloquear justo al frame Digamos Ay, es que esto no sabía ni que se podía hacer O sea, para que manterar Bloqueas al frame y cancelas en arriba... Vale, vale En arriba dos En rueda no, ¿no? O sea, solo en la... No, no, no En los roles no Solamente en arriba dos o arriba tres Que son los dos wake up Hombre, eso está bien para acabar el vídeo Porque es bastante más avanzadillo Y tiene su cosa Vale Pues con esto vamos a acabar el vídeo de los básicos Haremos más vídeos Los tendremos aquí en el canal Si os ha gustado, like y compartir Y por supuesto, venid a nuestro canal de Twitch Donde habrá stream de Mortal Kombat Todos los días Eh... Si tienen cualquier duda En redes sociales Si quieren tanto preguntarme a mí Como en... ArrobaFasol Sí, sí, sí ArrobaFasol con un cero, ¿verdad? Con un cero Con un cero ArrobaBCNFighters Y nada, muchas gracias Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós